Cada vez falta menos para tener noticias de la segunda parte de Zen, la cinta animada en la que los animales presentaron sus mejores números musicales al Koala Buster Moon, el propietario de un teatro donde organiza espectáculos. En el concurso de canto más grande del mundo, consiguió que los debutantes Rosita, Mike, Johnny, Ash y Mina fueran lanzados al estrellato. Aunque aún se desconocen los detalles de la trama de este nuevo filme, lo que está asegurado es que disfrutaremos de muchas versiones de canciones populares. Se desconoce la premisa de la secuela, pero hay varias teorías rondando en redes. Una de ellas apunta a una nueva competencia de canto orquestada para Buster Moon, en la que toda la banda tenga que salir del teatro y así encontrarse con nuevos personajes para aprender algo de ellos mismos. Halsey, Barry Williams y el líder de YouTube Ono se unen al reparto de la producción, que también abre las puertas a Bobby Cannaval, Letitia Wright, Eric André y Chelsea Peretti como nuevos integrantes. La película se prepara para debutar el próximo 22 de diciembre de 2021, momento en el que esperamos que también se estrene en México. La película Marry Me, protagonizada por Jennifer López, y la cual marca el debut en el cine de Maluma, ha cambiado su fecha de estreno de febrero a mayo, debido a la pandemia de coronavirus que nos aqueja. Jennifer López y Maluma no estrenarán la comedia romántica Marry Me hasta el 14 de mayo de 2021, tiempo en el que los estudios esperan que el público pueda ver a las dos estrellas latinas en la gran pantalla bajo circunstancias normales. Después de su éxito con Hustlers, López regresará al cine junto a Maluma con una historia en la que los dos artistas interpretan a una exitosa pareja de cantantes que rompen su relación horas antes de contraer matrimonio, delante de miles de seguidores y tras haber lanzado una canción sobre el esperado enlace. López da vida a Kat Valdés, la cantante que tras la ruptura se casa de manera repentina con uno de sus seguidores, encarnado por Owen Wilson, a quien no conoce de nada. Ambientada en Nueva York y dirigida por Kat Coiro, la comedia también cuenta con una banda sonora interpretada por los dos famosos cantantes. La presencia de Cyborg en The Flash ha sido eliminada del guión, y Ray Fisher será sustituido por otro actor. Esta información viene a raíz de las duras críticas del intérprete a Walter Hamada por su actitud durante el rodaje de La Liga de la Justicia, al que acusó de actitudes y conductas racistas. Warner Bros. anunció que el productor Walter Hamada ampliaba su contrato como director de DC Films hasta 2023, algo que no ha sentado nada bien a Ray Fisher, y que hace tan solo unos días, anunció que no volvería a trabajar en ninguna producción asociada a Hamada. Y como resultado, su papel ha sido eliminado de la película en solitario The Flash de Andy Muschietti. Aunque Warner comenzó una investigación a raíz de sus comentarios, que concluyó en diciembre, anunció que tomaría medidas correctivas, las cuales hasta ahora solo incluyen la eliminación de su personaje en The Flash. Si te gustó en 2004 la película Amanecer de los Muertos de Zack Snyder, remake del clásico del terror zombie de George Arromero, este 2021 tienes una cita con la esperada Army of the Dead, el nuevo proyecto de muertos vivientes del director de La Liga de la Justicia. Se estrenará en Netflix en algún momento de este año, y ya puedes echarle un vistazo a dos de sus imágenes, una de ellas con su reparto. En este figuran Dave Bautista y Garrett Dillahan. Con guión de Zack Snyder, Jay Hatton y Joby Harald, Army of the Dead seguirá a un grupo de mercenarios que planea un golpe en un casino de Las Vegas durante un apocalipsis zombie. Snyder ha prometido que el largometraje adoptará la forma de un caos zombie en toda regla, pero también incluye a estos personajes realmente alucinantes en un viaje fantástico. Netflix ya tiene disponible en su catálogo la nueva aventura Jumanji en la selva, donde cuatro adolescentes que fueron castigados en la escuela son succionados al mundo de Jumanji. Cuando descubren una vieja consola con un videojuego del que nunca habían oído hablar, son transportados a la selva del juego en los cuerpos de sus avatares interpretados por Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart y Karen Giddens. Lo que descubren es que uno no juega al Jumanji, sino que Jumanji juega con uno. Tendrán que embarcarse en la aventura más peligrosa de sus vidas o quedarse atrapados para siempre en el juego. Jumanji ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!